Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Japón 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Japón de la temporada 2018 de la Fórmula 1 Y como sabemos, se disputará como siempre ha sido en el circuito de Suzuka, en la famosa y legendaria pista de Suzuka Y bueno, como sabemos, todos sabemos que este circuito tiene al costado un parque de diversiones como atracción principal, una rueda de la fortuna Y bueno, como sabemos, también el Gran Premio de Japón se ha disputado en otra pista, como por ejemplo el circuito Fuji Speedway Y bueno, espero una muy emocionante lucha entre los Ferrari y los Mercedes, sobre todo entre Lewis Hamilton y Sebastián Fetel Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao